Bienvenidos a la planilla de calificaciones de primaria 2017. Lo primero que tenemos que hacer para acceder a ellas es entrar al campus con nuestro usuario de contraseña. Vamos hasta el final de la página. Hacemos clic en nivel primario. Luego en sala de profesores. Y luego en planilla de calificaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este año tercero D y quinto D no están. Hay solamente tres cuartos y tres quintos. Internamente les seguimos llamando cuarto D y quinto D porque son del turno mañana. Pero en el boletín figuran como cuarto C y quinto C. Las planillas de calificaciones van a estar en estos dos botones. En cuarto C y en quinto D. Si hacemos clic en cuarto D y quinto D no vamos a tener ninguna respuesta. Vamos a iniciar entonces con las planillas de primer ciclo. Como siempre para poder modificar estas planillas en el Excel Online. Lo que tenemos que hacer es activar la edición del explorador. Vuelve a cargar la página. Esta vez con las herramientas para poder modificar esta planilla. Recuerden que no hay que grabar. Sino que tan solo con ir modificando las casillas, las celdas. Se van a ir grabando los cambios de manera automática. Bien, aquí nosotros tenemos, lo primero que tenemos que hacer es generar la lista de alumnos. Cada docente va a incorporar, cada titular del aula va a incorporar la lista de los alumnos. Por ejemplo aquí ponemos el nombre de un alumno. Y automáticamente va a aparecer copiado en todas las planillas. O sea que los nombres de los alumnos hay que ponerlos una sola vez. Al principio nos vamos a encontrar con muchas pestañas que no tienen colores. Está la mención del compromiso que esto va a sacarlos por medio de manera automática. Entrevistas de contacto, por si los docentes quieren ir anotando en las planillas. Tener un control personal de las entrevistas que realizan. Y luego viene una serie de pestañas que es sobre la asistencia que la vamos a ver en un instante. Luego va a venir una planilla de resumen para inspección. Del boletín final. La nota final de promoción. Y la novedad de este año es que hemos cambiado el orden de las planillas. Los colores de las pestañas se mantienen en el verde para el primer ciclo. Amarillo para el segundo. Y rojo para el tercero. Pero para una cuestión de comodidad. Aparecen primero las del primer ciclo. Entonces el orden de color se invierte. Primero aparecen todas las verdes. Primer trimestre. Luego todas las amarillas que es del segundo trimestre. Y por último, todas las rojas que son del último trimestre. Muy bien. Una de las cosas que hemos hablado entre diciembre del año pasado y febrero de este año. Es cambiar la escala de aprobación para el primer ciclo. A partir de ahora, el primer ciclo aprueba con un 7. Que se traduce en la nota bueno. Bueno, esta es la escala que hemos realizado para mantener los números. Las planillas lo van a poner automáticamente. Van a traducir los números de las notas en las notas conceptuales. Cuando la nota de 6.50. Exactamente. 6.50 en la planilla de manera automática la redondea para arriba. Pero va a cambiar de color a color azul. Que así nos llama la atención y podemos decidir en cada caso. Si vamos a estar redondeando para arriba o vamos a estar redondeando para abajo. Luego la carga de las planillas es absolutamente igual que en años anteriores. Pero esta vez respetando los tres ejes que hemos trabajado en los tiempos de disponibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos en prácticas de lenguaje. Tenemos que... Tenemos el trabajo en clase. Que son... Podemos ingresar varias notas. No hace falta que estén todas completas. Instancias orales también. No hace falta que estén todas completas. Las instancias escritas. Y en el resumen de ejes nos va a dar las notas de los alumnos con la nota redondeada. Luego, si vamos al boletín. Vamos a ver que también de manera automática. Va a cargar la... La nota. Y va a poner la nota conceptual de manera automática. Así nosotros, cuando tenemos que completar la carga de boletines, solamente tenemos que copiar la columna del boletín oficial. Luego, se carga todo como siempre lo hemos realizado. Vamos a pasar ahora a... Ver las planillas de segundo ciclo. En las planillas de segundo ciclo, hay un cambio que se realiza con respecto a las planillas de inglés del año pasado. El año pasado, había dos planillas de inglés, ya que trabajaban con dos profesoras. Este año, vuelve a unificarse las planillas. Y cada una de las docentes de inglés va a tener que ingresar a una sola planilla. Para ingresar sus notas. Recuerden que en inglés, al igual que en el resto de las materias de primaria, salvo en Enetics y en Educación Física, también tienen las pestañas con los tres ejes diferentes. Y van a poder ir a cargar las notas en trabajo en clase, en instancias orales, instancias escritas. Y de manera automática, también, va a generar la nota final. En el resumen de instancias escritas, van a colocar las instancias escritas aquí. Y aquí ya les está dando un resumen de la instancia oral y el trabajo en clase. Van a ver la nota de la instancia oral, del trabajo en clase, y van a aparecer de manera automática las instancias escritas. Con respecto al uso del registro de asistencia, los docentes que lo quieran utilizar, es bastante útil para cerrar el registro y, sobre todo, para el momento de hacer los resúmenes para los boletines. Por ejemplo, aquí vamos a tomar el mes de marzo. Lo primero que tenemos que hacer es incorporar a la planilla, van a estar los nombres de los alumnos, incorporar a la planilla de los alumnos que sí tenemos en clase. Supongamos que yo tengo 10 alumnos. Entonces, en esta columna, yo os voy a agregar solamente... Yo voy a agregar solamente los números 1. El número 1 que va a hacer que se active esta celda y que el alumno vaya a estar activado. Vamos a incorporar 10 alumnos nada más. Para que podamos ver cómo realiza las cuentas. Ya tenemos los 10 alumnos. Estos otros alumnos, les vamos a borrar el número 1. El número 1 significa que el alumno está presente. Por defecto, las planillas tienen los alumnos presentes. Y nosotros lo único que tenemos que poner es marcar los alumnos ausentes de cada día. Lo que va a hacer que la carga sea más rápida. Muy bien. Ya tenemos entonces incorporada la asistencia de estos alumnos. Ahora, lo que tenemos que hacer es marcar, es ver qué días hábiles tenemos. Supongamos que el día 2 y 3 fueron sábado y domingo. Bueno, también borramos aquí. Y aquí tenemos que el día 2 y 3, como son días que no se tienen que contar. También le vamos a poner un 0 aquí. Y ya le sacamos el valor de día hábil. Bien. Por lo tanto, tampoco vamos a tener inscriptos ese día. Así no se nos modifica todos los números. Entonces, de esa manera, vamos a ir marcando qué días son hábiles y qué días son feriados. Bien. Como yo también saqué aquí, yo borré todos estos alumnos, aquí en el resumen también voy a hacer lo mismo. Para que no me esté contando los números de más. Bien. Muy bien. Entonces, tenemos, como solamente saqué 2 días hábiles, tengo 29 días hábiles y nadie faltó todavía. ¿Ven? Tengo todos presentes y todos faltan. A medida que yo voy incorporando números 0, les estoy poniendo ausente a los alumnos. Fíjense que aquí, vamos a agregar unos más. Y aquí tenemos que este alumno, ¿sí? Faltó 4 veces. Los días hábiles son 29. Por lo tanto, tuvo 25 días de asistencia. Si vamos hasta abajo, aquí también me da el resumen. Y aquí ya me está cerrando la asistencia de manera automática. Y lo mejor de todo esto es que, si yo voy al boletín del primer trimestre, voy a encontrar que... Que ya me ponen los días hábiles que quedaron contados. ¿Sí? Los días hábiles que quedaron contados. Y ya aquí me está poniendo las 100 asistencias del alumno. Del alumno que yo he modificado. Por lo tanto, esta es una utilización bastante práctica del registro de asistencia. Estos serían todos los cambios más significativos de este año. Cualquier duda, no duden en incorporar las preguntas en el foro. Y vamos a ir contestando las dudas que se vayan presentando. Muchas gracias. 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 Gracias.